Esta canción se titula Gema, una canción de esas que es un poco complicado la verdad, nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de canciones por la complicación del trío, pero esta canción es muy bonita, muy popular en este género de trío, así es de que por ahí nos estaban solicitando, así es de que un saludito a todas las personas que solicitaron esta canción, por ahí no recuerdo el nombre del último que es un amigo que quería esta canción y pues un saludito a todos en general los que ya están viendo este video, así es de que? Esperamos que les guste, exactamente, vamos a ver como sale, son elice Como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Mi belleza es irigual Tuve una vez la ilusión de tener un amor que le hiciera valer Luego que te ayudé Luego que te ayudé Yo te supe querer Con toditita mi alma Eres la tema de Dios Que te quiera en mi piel También de mi vida Por eso tu mamá Por eso quise cantar Y gritar que te quiero No quiero sentir Por eso oleo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiendo Dios Fué una vez la ilusión De tener un amor que le hiciera valer Luego que te dibujé, yo te supe querer Cuanto de ti cambiar el mar Eres la que más te dio Con quien era mi mujer, para bien de mi vida Por eso quise cantar, gritar que te quiero Mujer conseguida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor Que me hiciera valer Cuanto de ti también al mar Eres la que más te dio Con quien era mi mujer, para bien de mi vida Por eso quise cantar, gritar que te quiero Mujer conseguida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor Más o menos la canción Gema Ahí cuesta un poco ubicar esas voces Ahí nos faltó un montón La verdad Pero pues nos vemos con mucho cariño Para todos ustedes Lo poco que sabemos Y pues Dije al principio del video Porque el trillo es súper complicado Para tocar Para cantar Son unas voces ya en O sea, tienen que ir bien melditas Bien, bien Porque son voces que pues Tras la primera va a la segunda Como a la partita Y entonces quiere que se ubique bien uno Para poder hacer como las tres voces Ya ven que nosotros somos tres aquí Pero igual Pues quiere muy demasiado ubicado eso Entonces Bueno, ahí hicimos lo que nosotros pudimos Así que Lo hacemos con mucho cariño para ustedes Esperando que les guste Yo sé que no nos salió igual No salió así que Se diga como tal vez ustedes esperaban Pero pues ahí vimos lo mejor de nosotros O lo que nosotros No sé, teníamos Exactamente La verdad que un saludito ahí a todos Los que pidieron esta canción Como lo dije al inicio del video Pues esperando que les haya gustado Pues Como dice Marley Pues lo poco que sabemos Pues lo estamos ahí compartiendo Con todos ustedes Que están ahí siempre Al pendiente de nosotros Como lo dije Son canciones muy Muy, muy, muy difíciles para poderle hacer Yo por ejemplo Tampoco tengo experiencia en requinteo Mucho menos en el trigo Ya eso es más complicado Aquí lo hacemos así a lo básico Vamos a decir así a lo cierto Ustedes fíjate que yo Ya al principio del video Bueno, me imagino ya va a haber dicho La mayoría de personas Si va a quemar Le va a requintear hoy Porque Para la guitarra Y será que José va a acompañar No, no, nada No, porque esta guitarra Para hacer la música Es así Como que más Y le puede hacer Un poco más suave Más suave Porque a mí me falta Tengo que aprovecharlo Pero sí, da una mínima demostración De cómo sonaría Porque José la hizo Con una cuerda Para el que sabe Yo sé que Sí, por ahí es complicado Y todo va doble aquí Incluso va doble ahí también Ah, pero muchachos Ya ven que más o menos No que doble Pero dejarlo que está bien Aquí Sería por ahí Pero igual yo lo hace Pero fíjate que José es muy inteligente Y con más prácticas Yo sé que aprenderías Aprenderías a tocar trío Solo que trío Lleva como Más octavos Sí, más complicado La verdad Pero igual Aquí fue lo importante Nosotros realmente Sacamos la ranchera Sí, alguna romántica Pero igual Este, más Nos hemos ¿Cómo se dice? Inclinado un poco más Por la música ranchera Como se llama Motivadora ¿Motivadora verdad Andy? Miren Andy Está bien motivado Durmiendo ¿Verdad? Durmiendo Ay que yo cuando Él Cuando es cumple Su hija Me cumple Pero también En la ranchera Rápida después Sí O esta por ejemplo Yo a las canciones Que son algo lenta Les digo La tormida La tormida Las que hacen Las que hacen Que uno se duerma Así es de que bueno gente Ahí quedó este video Ahí quedó esta serie Esperando que la disfruten Vamos a ver si Tenemos otras cancioncitas Por ahí En un siguiente video Así es de que ustedes No se pueden despegar Ahí del ¿Cómo se llama? Del canal Ahí si no les aparece El video Busquen ahí Y la va a aparecer Así es de que Creo que nos vamos a ir Porque el sol El sol está que quema Ay Dios Si ponemos aquí una lámina Como un pollo Así en ya Andy está Andy está Como dice la palabra O obsesionado Que si no son pollos Son huevos Son gallos Ay Dios Lo que pongamos aquí No nos hace un ratito Sí, sí La verdad que sí Está fuerte ¿Verdad? Yo soy Ay yo Yo posible Que me derrita Ay Qué felicitoso Hay gente que nos vemos En un siguiente video Yo creo que Estamos por ahí Finalizando este video Críticas aceptamos Porque sé que Aquí es esa canción Pero va a ver Ahí Algo para ir Mejorando también Hay bastantes personas Que nos dicen Miren esto O lo otro Y pues uno trata La manera de poderlo hacer Para que ustedes No se sientan A disgusto O orden lo que podamos Y todo eso Siempre dicen En los comentarios Ahí El grito de Andy Que no debe faltar Ninguna canción Y el baile Ahorita pues Por lo feo que estaba Nada más creo Con los gritillos Nada más ahí Pero la gente Le gusta mucho eso Hay otros que le gustan Las críticas Ayudan muchísimo A que vayan mejorando Poco a poco Aunque tal vez No mejorete un solo Pero poco a poco Se van mejorando Algunas que otras cosas Y también Decirles que para nosotros Es un gusto Un placer Pues las canciones Que ustedes solicitan Pues nosotros Podérselas complacer A ustedes No igual O no como ustedes Tal vez se las imaginan Pero para nosotros Es un gustazo enorme Complacerlos A todos ustedes Con las canciones Que solicitan Con la buena música Así que Nos vemos con cariño Esperamos que les haya gustado Exacto Nos vemos en un siguiente video Bendiciones Hasta la próxima Gracias por ver el video